bueno queridos amigos qué tal cómo están todos y continuamos miren quiero ver lo que usted yo de lorocos y chilolos y aquí ya va a salir la sopa de veras y que más que dicha podaron y quemaron allá miren amigos y quedó prendido quizás algún troncón quedó prendido viste sale humo y aquí vamos en el filo de este cerro a piedra no la vi ahí van pegando aquí en el bordo si es algo buena esta tierra pero que esta ladera para allá no sirve está bien malito por aquí más antes por aquí había un gran centrición aquí creo que era y sí Vivo que estaba, el palo del manzo, que tenía mucho de ver, tiene todavía. A no se le ven, pero a ver, ya tal vez de cerca va. Sí, tiene. Por ahí arriba, había un palo de enlace, y esa es leche burra. Aquí veníamos nosotros a comer. Eramos, ¡pum! Es de mangos negros, son regueras allí. Pero bien dulcitos son. Yo ya los he probado. Y son bien dulcitos. Ah, sí. Hasta allá, Evelyn y Jonathan. Y el guitre. Y el guitre ahí arriba. Ahí está el guitre. Vio que a la vida van a mordar, ya están bien de la arena. De veras, falta uno. Ahí vamos. Ahí va, Evelyn. Ahí viene, mira. Ah, sí. Aquí, cuando salen, allá van altos y aquí pasan. Aquí pasan bajitos, porque el cerro está bien elevado. Este buñido de coyotes. Coyotes. Ah, sí. Pedazos de peña, ve. Pedazos de peña en el mero cerro. Mire pues, en el mero filo aquí. Entonces piedrita. Pegadas, ¿verdad? Como si las pegaron ahí a propósito. Ajá. Aquí se diera buena la mía. Ajá. Sí. Aquí en el cerro este. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Pero este verano, mire pues, aquí hay más peña, ve. Sí. Sí. Yo este verano no oí que... No oí que... ¿Qué le pasó a John? Yo me cayó. No lo vi, hombre, porque estaba viendo para allá. Jajaja. Porque debe rodar piedras. Jajaja. 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 Este... Sí, mire pues. Fíjate que esto, esto aquí, es posible que en un tiempo muy... Muy lejano, digamos. Ajá. Es posible que estos perros aquí hicieron derrucción. Puede ser, sí. Pues sí, porque aquí quedaron estos. Sí. Friendo la piedra, ve. Sí. Ajá. Es posible que... Que vio... Que vio Kinovi, que vio Kinovi. Jajaja. Que vio Kinovi, amigos mismos. Paraí, hermano, por dios. Quiso derrucción y por eso han quedado todas estas peñas. Sí. Ajá. Y como esto con el paso de los... Miren, pues ahí hay mapas. Sí. Con el paso de los siglos de años que han ido pasando. Sí. Y la tierra se ha ido lavando, se ha ido descubriendo. Sí. Como son grandes cerros. Miren, ahí viene el buitre. Allá va, ve. Ya va. Guarda la... La historia del... Que dice que... Ya va, hermano. Ajá. Dice que... Trabajando el hombre, va. Sí. Sí. Ah, pues. Y Cabal, dice, ya a la hora de que ya se iba aproximando el medio día, dice... Pasaba volando un sope, dice... Uh, sí. Volaba y volaba el sope, dice... Ajá. Ah, pues. Ah, pues. Ah, pues. Trabajando todos los días, dice... Para ganarme la comida. Sí. Entonces... Viene... 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 Viene este... El sope y le habló al hombre, dice que le dijo... Te propongo un trato, eh. Ajá. Te caíste. Dice que le dijo... ¿Qué tipo de trato? Ajá. Solamente por 24 horas, nada más, dice que le dijo. Ajá. No, pues. Dice que le dijo... ¿Cuál es el trato? Que vos, dice que le dijo... Te vas a convertir en mí, y yo en vos, dice que... Para que así te des cuenta, dice que le dijo... ¿Cuál es la vida de un sope, le dijo? Ajá. Qué lura, dice. Ajá. Un lujo de vida. Ajá, dice. Convirtió el sope, al hombre, en sope, dice. Y él se convirtió en hombre, dice. Ajá. Cabal, dice, el siguiente día, que llegó al trabajo... Dijo el sope a trabajar, dice. Con todo. Cuando llegó la señora, dice... Ah, pues. Llevó con la comida, dice, tranquilo. Él dijo a comer, dice. Con hambre, el sope. Comió con ganas. Y el hombre volando, dice. Ajá. Llegó a parar en la rama. Quedaba viendo. Lo mismo, dice. El siguiente día, dice. Lo mismo. El sope, dice que llegó a trabajar. Sí. Y el sope solo sobrevolaba, dice. Llegaba a parar en la rama. Ajá. Pues ya donde vio eso, dice que el sope... Bien tranquilo, ya va a la mujer a darle comida. Ajá. Ajá. Dejando que era el marido. Sí, pues sí. Dice que le dijo, ¿eh? El hombre al sope. Ay, pues, dice que le dijo. Ahora sí, dice que no me doy cuenta cómo es la vida de un sope. Ajá. Que no es, dice que le dijo solo de andar volando. Sí. Sino que también, dice que le dijo, es de rebuscarse por la comida. Ajá. Porque yo desde ayer no como, y vos, todos los días estás comiendo. Te das cuenta, dice que le dijo el sope. Ajá. Sí. Te das cuenta cómo es la vida del sope. Por eso no hay que juzgar a nadie. Ajá. Porque si yo, dice que le dijo, es sobrevolado, lo hago para ver qué veo para comer, dice. Y como no hay animales muertos a diario. Y si me iba a parar enfrente de vos, dice que le dijo, esperando a ver que te caí un pedazo de algo para comérmelo, dice. Ajá. O sea, es más favorable, dice que le dijo, porque vos trabajas y tienes tu comida asegurada. Todos los días. Pues. No aguantaba hambre. Y en cambio, ay, mira cómo estás aguantando hambre, le dijo. Ajá. Ve que no está fácil, le dijo. Sí. Uno come cuando puede. Ajá. No cuando quiere, le dijo. Es verdad. La verdad. Así, dice que le dijo, el hoy sí ya entendí cuál es la vida del sope. Ajá. Así es de que hagamos el traspaso ya, dice que le dijo, porque yo tengo hambre, no. Dice que le dijo, qué edad, yo no vuelvo a hacer sope, le dijo. Vaya. No le quiso devolver el cuerpo del. Jajaja. Allí quedó hecho sope para siempre. Y mire, sargento, ya escucharon, amigos, la historia del sope, del hombre y el sope. Este gato le pareció. Estoy viendo que será que es nido de gato ese. Es posible que sea un nido de gato. Es nido de gato cervante. Sí, nido de gato cervante. Sí. Allí, miren, amigos. Ok. Ahí está, ves, es un nido de gato cervante. Bye. Vamos a seguir, amigos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ajá. Ah, pues así, ajá. Ah, pues así, ajá. ¿A dónde? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Para bajar recto. Sí, es verdad. Es buena idea. Pase, John, pase, John. Puse. Chele. Chele, wow. Ja, 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 ja. El chele está babadito. Pache, mochana. Aquí vamos, miren. Miren. Aquí tiemblan los. Aquí tiemblan los caraguitos ahí. Aquí tiemblan los caraguitos. Estas bajadas. El que no tiene el doblo. Está cae al duelo y está. Sí, sí, no tiene. La va. Aquí es de pararse bien. Ah. Sí, es de pararse bien. Porque si no, dobla las patillas aquí uno. Rueda, tierra, uno para allá. Rueda, tierra, uno para allá. Rueda, como dijo aquel, va. Ja, ja, ja. Rueda. Ja, ja, ja. Sí. Sí. Con las dos tierras. Qué pedreros hay aquí, man. Ja. Aquí para chapear, sí. Hay que andar unas varias limas. Aquí hay donde recoger barba de tierra. Sí. Sí. Ah, sí. Esa tierra aquí está buena. Ja, ja, ja. Sí, aquí en el tiempo mora de ella de flores. Sí. Miren el grupo, amigos. Qué bonito se mira. Así tenemos que andar siempre que salga. Todo el grupo. Miren. Pero como, como dijo aquel, a veces me va bien, a veces me va mal. Sí, pues sí. Ja, ja, ja. Ja, ja. Sí. Eso es verdad. Tengo, no tengo razón. A veces no todos tenemos tiempo de salir a grabar. Ja. Ajá. Quiero, hijo, una canción que vaya con mi personalidad, hijo. Ja. Ja, ja, ja. ¿Y cuál sería? El cabal de ligero en el ratito. Ah. La despeinada. Ah. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Esa era la, 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 la personalidad. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Bueno, amigos. Se ha llegado la hora del final de este video. Esperando a que les guste, comente, comparta y lo más importante, suscríbase. ahí estamos amigos bueno vamos a ir hasta aquí amigos cuídense cuídense todos que Dios los bendiga a todos amigos bendiciones